Muy buenos días. Un grupo de académicos, de expertos, que recoge no solamente la evidencia empírica, científica, que hemos visto, sino también que recoge las mejores prácticas regulatorias que se han iniciado en el mundo. Recoge las buenas y las malas prácticas, lo que ha funcionado, ahí donde se ha modificado la política regulatoria en torno al consumo de la marihuana, y lo que no ha funcionado. El día de mañana haremos la presentación formal entre los medios de comunicación, explicando con detalle el contenido de la iniciativa. El día de hoy recibimos el Senado con mucho aprecio, al cual también le agradezco estar aquí esta tarde con nosotros, al ser al gobernador Draco Ramírez, para expresar el respaldo a esta iniciativa. Les decía que es un excedente que ha venido trabajando un grupo de académicos, un grupo de expertos, que ha reunido información por los últimos años. Un grupo de expertos que trabajó con el Senado de la República en el Consejo Constitutivo, un grupo de expertos que participó en las audiencias públicas que convocó la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Un grupo de expertos que se han dado a la tarea de redactar un modelo regulatorio para todos los posibles usos de la cannabis o la marihuana. No solamente el uso medicinal, sino también el uso personal y el uso terapéutico. Es una iniciativa integral que despenaliza efectivamente el consumo de la marihuana o la cannabis en nuestro país, que alienta la investigación científica para la generación de fármacos que puedan atender ciertos padecimientos, como fue el caso de la niña Grace y de otros padecimientos que a partir de la evidencia científica hoy pueden ser tratados a partir de derivados canámicos. Y también que puede darle una solución al problema de producción en nuestro país. Muchos campesinos, y en eso hemos conseguido distintos foros, muchos campesinos pueden tener una alternativa productiva si hacemos un mercado controlado, un mercado regulado, un mercado ordenado. El propósito de esta regulación es prevenir las adicciones sin duda. El propósito de esta regulación es crear un enfoque de salud pública al programa de consumo de la marihuana o de la cannabis. Pero sobre todo, el objetivo principal de esta política regulatoria es acabar con el mercado negro de la cannabis, que está provocando no solamente altas rentas para el crimen organizado, sino también que está provocando efectos y costos sociales de enorme cuantía en nuestra convivencia. No solamente es un mercado potente económicamente, sino es un mercado que significa violencia, que significa sangre. Y esa es la razón por la que hemos puesto esta iniciativa a disposición de la discusión parlamentaria. Queremos que todos los enfoques estén presentes en la discusión legislativa. No solamente las iniciativas que ya se han presentado, sino otros modelos que han estado en la reflexión de los actores sociales, de los expertos y de los académicos. Y esa es la razón por la cual el día de mañana vamos a recibir esta iniciativa. El gobernador Nato Ramírez fue uno de los primeros gobernadores que se pronunció abierta, clara y contundentemente por un cambio regulatorio. No solamente es miembro del órgano dentro de la CONAGO que está analizando este tema, sino también es parte del órgano de control de las elecciones en nuestro país. Ha participado en las discusiones con posiciones claras y contundentes. Ha hecho propuestas. Y el día de hoy, dado que hemos escuchado este planteamiento, lo hemos hecho propio. Coincidimos en el fondo con él, con este planteamiento que han hecho académicos y especialistas. El gobernador Nato Ramírez nos ha venido a expresar no solamente su beneplácito, sino su apoyo político a que esta iniciativa pueda ser analizada, discutida, enmendada, por supuesto, a partir de la pluralidad que se refleja en el Senado de la Comunica, pero que sea un punto de partida absolutamente claro en nuestra discusión parlamentaria. No podemos quedarnos únicamente con las propuestas que están hoy sobre la mesa. Tenemos que considerarlas todas, porque como ya lo hemos dicho, la solución regulatoria que necesita nuestro país debe ser integral, debe ser audaz, debe ser valiente, pero sobre todo debe tener los objetivos muy claros. Inhibir a través de mecanismos alternativos al derecho penal del consumo y, sobre todo, regular, disminuir y erradicar el mercado negro que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Me honra mucho presentar en consecuencia al gobernador de la Cora Mírez y, por supuesto, le pido y les dirige usted su mensaje. Bueno, en primer lugar, agradecer al presidente del Senado, al senador Roberto Quinto, a su ambición y en este gesto público en el Senado, el senador Roberto Quinto, a su ambición y en este gesto público en el Senado, y también trabajé como representante de los Morelos. Me parece muy evidente el mecanismo que se construyó y que el senador Roberto Quinto encabece esta posibilidad de presentar iniciativa, convocando a la pluralidad del Senado de la República para que se apoye este proyecto que tiene su origen en académicos y especialistas, que han trabajado muy seriamente, muy responsablemente el tema, y lo han hecho recogiendo la experiencia internacional y nacional para hacer posible una legislación de vanguardia para nuestro país. Hemos sostenido en todos los foros que ha llegado el momento de modificar este paradigma de combate al narcotráfico. Es tan importante el tema que quiero expresar públicamente, que siendo el senador Quinto, miembro de un partido diferente al que yo milito, y siendo partícipe de una administración que dijo una estrategia de combate al narcotráfico, que tuvo resultados que no resolvieron el tema de fondo, tenga el valor de asumir con toda responsabilidad hoy día en sus responsabilidades de senador, el tema desde este enfoque. Un reconocimiento personal y público a Roberto Quinto, por su valentía política y por su visión y responsabilidad como legislador. En segundo lugar, la iniciativa que yo vengo a disparar públicamente y que será presentada por el senador y otras senadoras y senadores que así lo resuelvan a su convocatoria en respaldo de esta iniciativa de la sociedad civil, y podamos tener claro que mi adicción no soy legislador para poder firmarla, pero mi adicción es pública, le darles buen espacio para hacer un manifesto de esta manera, y señalarles a ustedes tres cosas que son fundamentales para poder avanzar. Una vez, han de recordar a ustedes que aquí en el Senado de la República vimos el debate en la Ley General de Salud Pública, y recordarán algunos que están aquí presentes como periodistas y reporteros y trabajadores de comunicación, que ese debate fue muy interesante cuando modificamos el diagramaje, desorganizamos en la Ley de Salud Pública el consumo personal en base de los mapas, la experiencia es que en tanto se ha prohibido la producción, comercialización y todo lo que implica el proceso mismo, es un acto, francamente, pues de que se presa también a una interpretación muy subjetiva de la autoridad, y sigue criminalizando finalmente que tiene posesión de canales. Debo decirles que mi experiencia hoy como gobernador, habiendo abierto el Tribunal para Adicción es como una opción, tengo que aplicar la ley, tengo que llevar a proceso, tengo que libertad, en tanto son primordiales y cuentas, y no hay que cerrarlos, llenas de tres a seis años, no tiene sentido que esto ocurra, como ha ocurrido en muchos, lamentablemente en muchas entidades del país. Y decirles que gran parte del boom alto por tráfico es posesión de canales, es tráfico de canales, ustedes pueden ver noticias, ustedes las conocen, las hacen, las recogen, casi siempre se encuentran cargamientos cuantiosos de canales, y no otro tipo de droga que puede existir. Otra parte importante de esto es que en la medida que se regula este mercado, estamos protegiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque en tanto los niños y jóvenes que tienen acceso en manos de delincuentes hoy día a este tipo de productos, están en el peor de los mundos, y creo que tenemos que modificar esa visión, a veces hipócrita, de que sabiendo que existe el consumo, se prefiere que se llegue para que haya un problema de conciencia, de sentirse bien, pero no reconocer el problema. Y eso lo proponemos tener en cualquier rendimiento de una familia, de cualquiera de nuestras familias. Entonces, aunque tenemos que plantearnos que hay que sacar y proteger a nuestros niños y jóvenes, formalizarnos y legalizarnos para que quede claro quién sí puede consumir y un menor de edad no puede adquirir, ya abierto y formalizado al mercado, ese tipo de productos. Segundo tema importante es la recaudación fiscal. Ustedes saben que es un mercado que funciona, muy cuantioso, muy cuantioso que sirve la delincuencia para comprar armas, para tener mejores condiciones, para tener efectividad frente a la autoridad, para corromper a autoridades policiacas, ministeriales, jueces, y todo ello implica un tema que hay que resolverlo por la paz del país y por la reconciliación, para que este tema de confrontación no se lleven a cabo y podamos tener una importante recaudación que nos permita atender el tema de la salud. El tema de las adicciones. Presumimos que estamos trabajando en el Consejo de Adicciones, alguno de sus voceros más importantes presumía que hay que evitar que el consumo siga creciendo porque sigue creciendo. Yo le preguntaba, bueno, cuál es el resultado de toda la estrategia seguida hasta ahora si sigue creciendo el consumo y no hay dinero suficiente para poder atender adicciones. O tendríamos bajo un régimen fiscal y transparente recursos claramente identificados para atender ese tipo de problemas de salud médica, pero no tenemos recursos para atenderlos. Y la otra parte relevante es que podamos dar un mensaje a los jóvenes de redes alternativas en nuestra criminalización. Debo decirles que esto que hoy se plantea tiene un horizonte muy importante en la vida política del país. El 30% del padrón en la próxima elección de 2018 son jóvenes que por primera vez en su vida van a volar. Y son los jóvenes que hoy, muchos de ellos, sufren esta visión de criminalización. Y creo que hay que dar un mensaje que este país se reconcilla con sus jóvenes y cambiamos el paradigma de la creencia. Hay que atenderlo como un problema de salud pública, liberar esos recursos, o en un joven los puesta en prisión por ese delito, 1.200 pesos de años. Es un absurdo. No estamos reaneditando, ni estamos reaneditando a nadie después del sistema de retosolio. Tenemos que modificar con valentía esto. Y yo confío en que esta propuesta que llevará el senador, sobre todo, que sea cogida por el mayor número de senadoras y senadores, y podamos cumplir una mayoría en el Congreso, para que no nos quedemos en esta situación que parece que se anuncia ya y que va a advertir en la clausura de los foros del Congreso. Si se queda únicamente en la medicina, quedamos en el peor de los mundos, y voy a plantear cuál es. Siendo México partícipe del Tratado de Libre de Comercio, y siendo legal en Canadá y en Estados Unidos, y siendo históricamente productores, entre esos tres países históricamente, de cannabis en México, hoy Canadá es el más importante productor que México, y los estados de la Unión Americana que han ido aprobando, y formalizando, y regulándolo, lo serán, y seremos un país importador de canales para uso medicinal. Qué absurdo. Qué absurdo. Y a perseguir productores mexicanos, y a perseguir a jóvenes, y a seguir criminalizando. Creo que si por sentido común se defiende por parte de quienes hoy gobiernan ya han gobernado en este país, y compartimos la importancia de la integración en una agenda más amplia, en el mercado norteamericano, Canadá, Estados Unidos y México, así como planteamos la agenda de derechos humanos y la agenda de los trabajadores migrantes, hay que vender la agenda de la salud, y plantearnos este tema en una perspectiva de integración. ¿Cómo es posible que Canadá apruebe? Estados Unidos quizás en noviembre en California se apruebe, en la consulta que va a haber simultánea de elección, y cómo es posible que sigamos actuando con una visión estrecha, dejándolo únicamente en el ámbito medicinal. Creo que tenemos que dar un paso decisivo y ser congruentes. Y eso es parte también de la comprensión que exigimos a quienes hacen la política económica y nos colocan en el peor de los mundos por un tema de prejuicio con respecto a la carácter. Sustrigo públicamente y apoyo públicamente la iniciativa que presentará el senador Roberto Luis Suárez. Mañana, cuando sea anunciada por él, y convoco a que sea respaldada esta iniciativa que se elaboró con mujeres y hombres comprometidos en el estudio y la reflexión y el conocimiento de este importante tema de quienes hemos aprendido y hemos aprobado para tener una posición política con respecto al tema de los canales en nuestro país. Muchas gracias. 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 Y por si Dios no lo entendió, me hicieron ver que sí, estaba dispuesto la sociedad. Ahora no creo que un régimen político, no se ha dado una respuesta contra yo. Yo creo que México está listo. Creo que los costos que hemos pagado de vidas y el fracaso de esta guerra, que se inició en una concepción muy conservadora, como una cruzada, una guerra contra las drogas, ha fracasado, donde se generó en Estados Unidos, se ha sido reconocido por las ciudades norteamericanas mediante consensos democráticos que ellos tienen a su disposición, de acuerdo con su sistema federal, que en sus plenicitos que han ido aprobando de lo medicinal o de lo recreativo, etc. Con este proceso han ido construyendo un reconocimiento al fracaso. Yo creo que hoy día en México creo que es más que el tema. Requerimos cambiar este paradigma porque estamos preparados todos para asumir una reconciliación, dejar de criminalizar a los jóvenes y bajar el nivel de violencia que hay en este país. Y en lugar de que se gasten recursos para perseguir, se puedan invertir recursos para la salud y para la educación. Ese es el cambio del paradigma. En lugar de gastar para perseguir y criminalizar, nos invirtamos en la educación de salud y tendremos mejores resultados. Gracias. 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 una respuesta al consumo medicinal, al uso medicinal o terapéutico precisamente para generar medicamentos que puedan atender ciertos padecimientos como la epilepsia como fue el caso de la niña Grace. Pero también descubrimos el problema de la producción. Miren, es una cruel paradoja el modelo de gente. Es lícito consumir, está espiritualizado en nuestro sólido. Es lícito portar para consumo, pero todo lo demás es lícito. Todo lo demás implica en el que implica cárcel. Si el consumo pasa de los 5 gramos, entonces se me presume posesión simple y me voy de 10 meses a 3 años. Si la cantidad portada excede un determinado numeral, exportación con fines de comercio y me voy hasta 8 años de cárcel. La producción, la producción es lícito. Si un consumidor, que supuestamente dice la ley, puede consumir y tiene una planta para consumir, es lícito. Si saca y pone su planta al sol para que crezca y lo bebe y lo denuncia, es lícito. Si mueve de una casa a otra la planta porque se está mudando el domicilio y la pacha la policía, el transporte es lícito. El problema para este, como he dicho, la cuestión central de la despenalización efectiva de los consumidores, la despenalización efectiva de los consumidores, es resolver el problema de la oferta. ¿Dónde compro o dónde adquiero la dosis? Vamos a suponer que nos ponemos muy aún así creativos y subimos a lo que me quepa en la palma de las manos la dosis permitida de consumo. Tengo que irla a comprar al mercado negro de cualquier manera. Tengo que meterme al mercado negro a obtener lo que me quepa en la palma de la mano. Podemos poner el umbral en una tonelada para adquirir esa tonelada. Habrá que ir al mercado negro. Lo que estamos tratando de resolver es un mercado ilícito.